Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo videíto, ¿cómo están? No olviden por favor suscribirse, darle like, compartir el video con amigos y familiares y seguirme en mis otras redes sociales que también por acá se van a divertir bastante. Hoy platicaremos acerca de un caso bastante interesante, misterioso y perturbador donde se basaron dos películas, una en 2005, El exorcismo de Emily Rose y en 2006 requien el exorcismo de Micaela, las cuales están hechas en base a esta historia que es un hecho de la vida real. Annelise Michel nació el 21 de septiembre de 1952 en Alemania, sus padres fueron Joseph y Anna Michel y ella fue hermana de tres pequeñitas. Desde muy chiquita a ella se le crió en un ambiente sumamente religioso y devotamente católico. Su madre fue la encargada de realizar dicha educación ya que ella quedó embarazada fuera del matrimonio y tuvo un aborto en 1948. Se cuenta que se hizo presente en su boda y que llevaba un vestido blanco pero que iba cubierta con un velo negro como un signo de vergüenza. Su padre por otro lado también era creyente y en algunas ocasiones llegó a tener la idea de convertirse en pastor de la iglesia. También tuvo tres tías que eran monjas y que siempre por eso a ella se le inculcó el hecho de que debía pagar por todos los pecados cometidos. Annelise era una chica súper sana, normal y feliz, muy buena hija, muy buena hermana, muy buena estudiante y muy buena católica. Se dice incluso que ella quería ser maestra porque quería cambiar el mundo y así convertirlo en un lugar mejor. Pero desafortunadamente en 1968 y contando con 16 años es como ella empezó a tener unas crisis terribles donde su cuerpo se sacudía sin que ella lo pudiera controlar. Además de que todas las mañanas tanto ella como sus papás veían que se despertaba en posiciones sumamente raras donde su cuerpo en ocasiones estaba dirigido hacia algún lado y su cabeza al contrario, lo mismo que sus brazos y sus piernas. A esto a sus papás los asustó bastante y es como deciden acudir al médico. La llevaron a la clínica psiquiátrica de Wurmsburg donde ahí estuvo internada y le diagnosticaron epilepsia. Es así como ella empezó un tratamiento muy largo a lo que a ella la llevó a caer en una tristeza muy profunda y en crisis depresivas. En 1970 y tras dos largos años de sufrimiento y de darse cuenta que los medicamentos que estaba tomando no le estaban haciendo efecto, ella empieza a sospechar que tenía una posesión demoníaca debido a que las visiones y las convulsiones se le estaban haciendo más frecuentes y cada vez eran más intensas. Es así como ella decide acercarse a la iglesia para pedir un tratamiento más espiritual y religioso solicitando un exorcismo, a lo que la iglesia se negó rotundamente debido a que ella no cumplía con todos los requisitos y lo único que le aconsejó es que siguiera con su tratamiento médico. Conforme fue pasando el tiempo, las visiones y las convulsiones que ella tenía cada vez eran peores y más frecuentes, además de que dejó querer tener cerca imágenes religiosas, de beber agua bendita y de que además su familia hacía mención que cada vez que estaba ella cerca había un olor a podrido. Sus padres no dejaron de pedir ayuda a la iglesia y a buscar pastores que los ayudaran para la situación en la que se encontraba su hija hasta que llegaron con el pastor Ernst Alt, quien tras semanas de estar observando a Annelise se dio cuenta que ella tenía una posesión demoníaca, a lo que pidió un exorcismo a la iglesia, pero nuevamente fue negado y lo único que se recomendó es que ella siguiera con su vida religiosa para tener paz espiritual. Asimismo, la iglesia le hizo saber que ella no contaba con ciertas características como el hecho de tener aversión a imágenes religiosas, el hablar idiomas que ella nunca hubiera aprendido, así como de tener una fuerza sobrenatural. El comportamiento de Annelise cada vez era más raro y a su familia lo único que le generaba era muchísimo miedo, ya que ella lo único que hacía era insultarlos, golpearlos y morderlos. Incluso Annelise no llegaba a probar alimento debido a que tenía la orden por parte de los demonios de no hacerlo y lo único que comía ella era arañas, cucarachas, moscas y carbón. Dormía en el piso y bebía su propia orina. Si ella se llegaba a orinar en el suelo, lo único que hacía ella era lamer la orina durante todo el tiempo. Asimismo, ella se empezó a automutilar y a rasgar sus ropas. También su familia hace mención de que en alguna ocasión llegó a morder la cabeza de un pájaro y arrancársela de una sola mordida. Se la pasaba durante horas gritando por toda la casa y en ocasiones se llegaba a esconder debajo de la mesa ladrando todo el tiempo. No podía tampoco tener imágenes religiosas cerca porque ella las destruía. En 1975, después de verificar todo esto por el obispo Joseph Stang, es asignado el sacerdote Arnold Rees y el pastor Ernst Alt para que se lleve a cabo el exorcismo. Se llevaron a cabo de una a dos sesiones diarias de exorcismo debido a que ella estaba poseída por seis demonios, empezando en septiembre de 1975 y terminando en junio de 1976. Se dice que sus ataques eran muy violentos y que incluso tres hombres no la podían sostener de tan agresiva que se ponía y que ni siquiera encadenándola lograban mantenerla tranquila. Se llegó a romper sus rodillas debido a las 600 genuflexiones diarias que realizaba durante el exorcismo. Asimismo, se llegaron a grabar alrededor de 40 cintas de audio donde se percibían las diferentes voces y a manera de sustentar todo el proceso. El último exorcismo se realizó el día 30 de junio de 1976, donde Annelise se encontraba con un cuadro de neumonía muy demacrada, deshidratada, desnutrida y con temperaturas muy altas. Se dice que aquí ella se dirigió a los sacerdotes y les dijo, por favor, pidan la absolución. Y a su madre, también diciéndole, madre, estoy muy asustada. Lamentablemente el primero de julio de 1976, fallece Annelise debido a que su cuerpo no resistió más. A la edad de 23 años, después de 11 meses de tortura, 67 exorcismos y pesando 30 kilogramos. Los papás de Annelise y los dos exorcistas fueron acusados de homicidio negligente y aunque intentaron probar con las grabaciones que existían demonios y que en dichas grabaciones había ruidos y diálogos extraños, como el hecho de que dos demonios estaban discutiendo por quién dejaba primero el cuerpo de la chica, estas fueron rechazadas. Sus padres y los exorcistas fueron declarados culpables por el homicidio negligente y por negación de auxilio y se les sentenció a seis meses en prisión, pero posteriormente esta sentencia fue cambiada por tres años en libertad condicional y el pago de una fianza. A raíz de este caso los sacerdotes pidieron que se modernizara el método del exorcismo ya que databa de 1614, pidiendo una reforma en 1984 pero aplicándolas hasta 1999, entre las que destacaban que los sacerdotes o los exorcistas tuvieron conocimientos médicos. Después de dos años de haber enterrado a Anneli, sus padres pidieron la exhumación de su cuerpo debido a que una monja de las carmelitas había tenido una visión, asegurando que el cuerpo de Anneli se encontraba en perfecto estado y que no tenía ningún grado de descomposición. Es por esto que los señores piden dicha exhumación, pero las autoridades nunca les dejaron ver el cuerpo, aunque hubo otra teoría donde sus padres aseguraban que el cuerpo de su hija estaba intacto y que así se confirmaba la posesión demoníaca y que ella se había sacrificado por la humanidad. Posteriormente a esto salió una fotografía donde están sacando el ataúd del entierro y se ve la mano del diablo. Bueno chicos y chicas, hasta aquí el videíto de hoy. Espero que les haya gustado y se les haya hecho un caso bastante interesante. A mí en lo personal se me hizo un caso bastante intrigante y muy perturbador, pero me gustaría conocer tu opinión. ¿Qué te parece si me lo dejas aquí abajito en los comentarios? Aparte de dejarme si quisieras ver algún otro caso y cuál para así yo ponerme a estudiar y a investigar. No olvides por favor suscribirte y activar la campanita de notificación para que cuando haya un videíto nuevo se te avise. Recuerda seguirme en mis otras redes sociales que ahí también te vas a divertir de lo lindo. Nos vemos en otro videíto. ¡Adiós!